La candidata a diputada por el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, hizo un planteo acerca de la necesidad de llevar un proyecto de ley que le cobre más a quienes más tienen y que de alguna manera relaje los impuestos sobre quienes menos tienen, sobre las pymes. Por supuesto que esto generó un revuelo en un sector de los medios, del empresariado y de la política y salieron a denostar este proyecto y por supuesto a titularlo de toda manera estigmatizante. ¿Para qué? Para cerrar la discusión. Uno de los objetivos es ese, cerrar la discusión. Por ejemplo, el mismo Miguel Ángel Pichetto aseguró sobre el proyecto de Victoria Tolosa Paz que no se puede aguantar más presión sobre el sector privado. Miren qué posicionamiento interesante, ¿no? Luego, Victoria Tolosa Paz aclaró que ella cree en las matrices impositivas progresivas. Los que menos tienen, menos deben pagar. Y la carga impositiva debe tener una presión más grande y más fuerte sobre las grandes empresas. De esta manera, por ejemplo, ayudar a las pymes. ¿Es tan loco lo que plantea Victoria Tolosa Paz? Porque los medios nos hacen parecer como que es un proyecto de ley que pone en las condiciones políticas económicas al país pata para arriba y no lo es. Y quiero detenerme en esta propuesta y en las críticas recibidas para preguntarme si quienes se rasgan las vestiduras hacen editoriales criticando esta propuesta. A mí me gustaría preguntarles, ¿cómo creen que vamos a transformar esta Argentina saqueada por Juntos por Clarín? ¿Cómo vamos a sacar de la pobreza a más de la mitad de nuestros niños si no pensamos políticas redistributivas? ¿Cómo vamos a equilibrar, a ordenar a una sociedad que está quebrada por la desigualdad? Digámoslo con claridad, es la desigualdad el genocidio de estos tiempos. Millones de hombres y mujeres sobreviviendo de las migajas que se le caen a unos pocos asqueados en su gula inmoral. Es la desigualdad la que fomenta el sálvese quien pueda como una instancia de desesperación social y que construye una sociedad que mira al otro al par de reojo con recelo porque la desigualdad también nos aleja desde el colectivo de la mirada del colectivo social. ¿Cómo puede ser que irrite que alguien diga simplemente que quien más tiene debe pagar más y que en esta sociedad no irrite que a los que menos tienen cada vez le saquen más, por lo tanto cada vez tengan menos? Esta hipocresía social y política con la que convivimos es francamente increíble. En este país con estos medios de comunicación se discute mucho más si a alguien que le sobra casi todo debe dar y se discute mucho menos porque aquellos que nada tienen cada vez tienen menos. Es inmoral el planteo. Es noticia de la tapa de los diarios que alguien le exija al poder económico que pague un poco más y no es tapa de los diarios aquellos que son saqueados por ese poder económico. Todo es ideológico, todo es la construcción de un pensamiento único. Qué bueno sería que la sociedad discuta. Ahora, se pregunte, usted, hombre, mujer, laburante, que llega apenas a fin de mes, que a lo mejor en algún mes se puede dar un gustito y comprarle un regalito a su hijo, puede salir a comer o ir al cine, o que tiene que ayudar a sus viejos porque la jubilación no le alcance. ¿Qué piensa? ¿Que los que más tienen, los mañetos, los rocas, los milding, deben pagar más o no? Bueno, ¿cuál creen que sería el resultado a esta pregunta en la sociedad? Imagínenlo en un plebiscito. Estoy convencido que gana por encima de los 90% que sí, que el que más tiene pague más. Pero los medios construyen la idea que no, que esto es terrible. En fin, la propuesta de Victoria Tolosa Paz es una propuesta de sentido común si queremos una sociedad justa. Por eso, los dichos de Alberto Fernández del día de ayer, que lo recordábamos esta mañana, cuando dice hay un sector de la sociedad argentina que no le conmueve la pobreza infantil, tiene razón. Por lo tanto, no la esperemos más a esa porción de la sociedad. Se irán siendo lo que son. Avancemos en estas disputas políticas profundas. Hay que terminar con la desigualdad. Y para eso, el que más tiene, debe pagar más. Si le gusta bien y si no, también.